Buenas noches A capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su alma más fuerte eres tú Porque en ti revivías ¿Se acuerdan? Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada perdí lo que amaba Todo falló Ahora me queda el presente Tu herida de muerte en mi corazón Saludos a la gente bonita de Oregon Estamos de donde transmite Radicamos en Salt Lake City, Utah Para el mundo Gracias por los bonitos comentarios Aquí estamos de nuevo a cuenta Para con placerles un ratito Cantarles Para que aquí este Disfruten esta bonita tarde noche ¿Se acuerdan como dice? Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada perdí lo que amaba Todo falló Ahora me queda el presente Como herida de muerte en mi corazón Saluditos para la gente bonita de California Todo falló En mi corazón En mi corazón Gracias, gracias Toda la gente bonita que está conectando Saludos hasta Houston, Texas Ya somos 560 personas que están conectadas Gracias Esperemos que se conecten más Bien bendecidos Gracias por estar aquí Toda la gente bonita Gracias, gracias Esta canción Esta canción que vamos a cantar enseguida Es una canción que es composición mía Casi nunca la canto Pero ahorita se las voy a cantar Dice ahí Arriba a Totonilco del Alto Jalisco Ahí pongan su comentario Y aquí les vamos a estar regresando un saludito Saludos desde Indiana Para toda la gente bonita de Indiana Seguro que sí Esta canción es de mi autoría Se llama Amor por Internet Un saludo para Mis mis Para mínimo Un saludo para mínimo Carlitos Ok Esta canción se llama Amor por Internet Con mucho cariño para todos ustedes Esta yo la compuse Y pues la hice para todos ustedes ¿Sale? Ahí mandan sus saluditos Saludos para la gente de California Para toda la gente bonita de San Francisco, California Para Delaware Un saludazo Ya está Con mucho cariño Amor por Internet Gracias por todos los comentarios Y todo lo que nos ponen ahí Para San Diego, California Saludos Para la gente bonita de Chicago Sangre de Indio Seguro que sí Más de latito la cantamos Seguro que sí Amor por Internet Por Instagram Por Instagram Ya te miré Te amo cada día más Cuando empezamos a chatear Me enamoro más y más de ti Cuando me meto a tu perfil Publicas que me quieres mucho Que me amas hasta morir Que yo soy lo más importante Que no puedes vivir sin mí Y que deseas que yo te abrace Y esté siempre junto a ti ¿Cómo dice? Amor por Internet También sin ti no puedo estar Con estas ganas tan inmensas De poderte acariciar Amor por Internet Tal vez muy pronto te veré Para amarnos en persona Y ya no por Internet Sabes, me he dado cuenta Que te amo con todo mi corazón Y que siempre, siempre te amaré Pero prefiero amarte Y besarte en persona Pero ya no Ya no por Internet Saludos, un niño enamorado Amor por Internet También sin ti no puedo estar Con estas ganas tan inmensas De poderte acariciar Amor por Internet Amor por Internet Tal vez muy pronto te veré Para amarnos en persona Y ya no por Internet Para amarnos frente a frente Y ya no por Internet Y ya no por Internet Con mucho cariño mi gente bonita Gracias por todos los comentarios No se vayan porque ahorita Se me acaba de descargar el teléfono Lo voy a cargar Y en un ratito regreso con ustedes Sale No se me vayan En un ratito Y vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias!